Buenas tardes, un cordial saludo para todos los integrantes del Diplomado. En este momento voy a compartir unas orientaciones relacionadas con la semana número dos de trabajo. Una semana que le muestra a ustedes, desde la guía de estudio hasta las rúbricas que se presentan, un recorrido, una trayectoria que usted tiene que estar desarrollando en función de la aplicación, de los fundamentos teóricos, metodológicos de la modalidad combinada para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Antes de comenzar, quiero precisar que entendemos por modalidad combinada a partir de lo que expresan diferentes autores. Voy a mencionar algunos autores que son muy representativos en el mundo académico y también investigativos. Hago referencia a Charles Graham, profesor norteamericano que tiene una amplia producción científica en torno al aprendizaje combinado. En nuestra región iberoamericana hago mención a Julio Cabero, que este académico investigador español también tiene una trayectoria muy significativa, inclusive ha formado parte de importantes investigaciones a nivel latinoamericano y a nivel mundial en torno a definir tendencias en torno a la educación mediada por tecnologías digitales. Y quiero dejar como un tercer autor a mencionar a Lorenzo García Jaretio, académico investigador, quien por mucho tiempo fue director de la revista iberoamericana de educación a distancia, hoy profesor emérito de la UNED. Y retomando a estos autores, coincidiendo también con lo que plantean diversas investigaciones que hoy ustedes pueden consultar en bases de datos como DOHAG, DIALNEG, REDALIC, Cielo. Se refiere que hablar del aprendizaje combinado es la integración de lo mejor, de las prácticas presenciales con prácticas que se realizan de forma sincrónica, asincrónica, o también pudiéramos decir en línea y a distancia. En tal sentido, es importante acercarnos a una definición, y hay una definición muy interesante publicada en el monográfico 2018 de la revista iberoamericana de educación a distancia que se denominó Revolución del Plen del Etni y de cual ustedes han tenido que consultar artículos en la semana 1 y también se propone para la semana 2, en particular presentada por Julio Cabrero, donde la parafraseo, él refiere la necesidad de establecer una integración entre ambos entornos, el presencial, línea, a distancia, que se puedan armonizar las prácticas que se dan en estos entornos y se pueda generar un ecosistema de trabajo donde el estudiante aprenda en la presencialidad, también aprende en línea, aprende a distancia, pero que este aprendizaje esté mediado por estrategias de aprendizaje que aplique el estudiante y por metodologías que integra el docente. Esta idea, si también la integramos con una definición que establece en sus producciones científicas, el doctor académico investigador García Jaretio dice y precisa para dirigirse o establecer una definición de educación a distancia que es un diálogo que es didáctico que se establece entre el profesor y el estudiante que están en contextos geográficamente diferentes, pero donde el estudiante aprende de manera individual y también de forma colaborativa. Tomen esas dos definiciones para que ustedes, o pueden tomar otras definiciones, para que ustedes puedan acercarse a este ejercicio que en la semana 2 se les presenta como parte de desarrollo del diplomado y conclusión del mismo. Entonces paso en este momento a compartir la semana número 2, la información a la cual usted tiene acceso en la plataforma. oye, estoy grabando, porfa, pueden cerrarme la puerta, estoy grabando, porfa, estoy grabando, pueden cerrarme la puerta, no, cierra, quito ahí. ¡Gracias! 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 Continuando con esta actividad o también le podemos llamar una sesión de consulta como parte de... Continuando con las orientaciones nos encontramos en la semana 12. Fíjense que establece en la guía de estudio que usted tendrá la oportunidad de desarrollar habilidades en la creación de recursos y actividades en un curso en su sitio de Milaula. Recuerden que en la primera sesión sincrónica trabajamos creando un sitio en Milaula y dentro de ese sitio ustedes crearon un curso. Por lo tanto, es importante que todos los participantes tengan la precisión de que el ejercicio final ustedes tienen que presentarlo aquí y estaba abierto hasta el 6 de julio. De todas maneras, yo voy a revisar a ver si falta algún participante y de faltar lo habilitaré para que usted pueda subir la información de su sitio y estoy hablando del URL que le entrega el sitio de Milaula, el usuario y la contraseña. Y en función de ese encabezado de la guía número 2, aquí está la rúbrica que orienta el ejercicio final. De hecho, me adelanto a especificarle que usted tiene que desarrollar en correspondencia con la actividad número 2 que le está diciendo esta actividad del entregable 2 que le está diciendo que usted planifique a partir de la modalidad combinada. Usted elija un tema sobre ese tema desarrolle un plan, una lección y a partir de ahí entonces usted tiene que establecer el desarrollo de un curso y lo va a trabajar en el sitio de Milaulas. ¿Correcto? Entonces, voy a regresar a la guía número 2. Cuando ustedes acceden a la guía número 2, les estoy presentando la misma en un recurso de libro donde usted encuentra una justificación y usted tiene objetivos de esta semana que están centrados en que usted logre crear la planificación de una unidad de contenido en la modalidad combinada para su implementación en un curso que usted ha creado en el sitio de Milaulas. Ya desde aquí le estoy orientando que usted tiene que determinar un curso que usted quiera dar dentro de ese curso, establecer los componentes y a partir de ahí desarrollarlo, planificarlo o organizarlo, planificarlo y después llevarlo al sitio de Milaulas. Tenemos entonces que el sistema de contenido que se le está proponiendo es que usted primero que todo pueda abordar la planificación detallada de una unidad semi-presencial. cómo organizarlas, cómo trabajar en la presentación de los contenidos hasta el diseño de actividades y estrategias de evaluación que usted pueda proponer. Y en un segundo momento nos centraremos en la selección, selección y diseño de actividades que a usted le pueda permitir entonces establecer diferentes tareas, selección y diseño de actividades que usted tiene que establecer para proponerlas dentro de su curso. En el primer aspecto relacionado con el curso estamos trabajando una serie de fundamentos teóricos que inclusive aquí estoy haciendo mención a la definición de cabero que estuve parafraseando. La invitación es a que usted lea conscientemente esta primera información que lo acerca a los orígenes y eficacias del modelo de aprendizaje combinado. Segundo, que usted pueda realizar un ejercicio metacognitivo. ¿Qué quiere decir? Usted piense sobre sus propias estrategias, sobre sus propios aprendizajes que usted ha ido adquiriendo en los otros módulos en torno a cómo organizar didácticamente el proceso de enseñanza y aprendizaje pero también cómo usted lo va a organizar lo va a planificar a partir de esta modalidad. Y fíjense que en este ejercicio metacognitivo lo que hablamos es de poder profundizar en las habilidades didácticas para organizar y planificar un curso mixto. Por lo tanto, ¿cuáles son estas acciones? Y fíjense que las acciones están mediadas por preguntas para que usted estas preguntas que no tiene que responderla al profesor, no tiene que mandárselas al profesor, usted se la autorresponda. ¿Cómo presentaría el contenido de la unidad? ¿Qué papel juegan las tecnologías para garantizar el desarrollo accesible y atractivo? ¿Qué actividades considera que debo proponer en correspondencia con los objetivos? Fíjense que esto es un ejercicio para que usted pueda reflexionar. Esto es metacognición. Ahora, también puede seguir, miren, por aquí, yo lo estaba haciendo por el menú. Segundo, nos centraremos en la selección y diseño de actividad. Fíjense que los voy llevando desde lo general a lo específico y donde les explico cómo el rol del docente debe establecer un accionar para organizar la integración de forma independiente de forma de forma colaborativa de entornos presenciales en línea o a distancia. Por lo tanto, después que usted hace ese análisis, entonces, segundo, como parte del segundo contenido, nos centraremos en la selección y diseño de actividades. Fíjense que aquí les estoy mostrando diferentes tipos de tareas que se pueden desarrollar en línea y a distancia. Para la adquisición de la información, usted puede trabajar mediante materiales de lectura y contenido multimedia. para esto, usted tiene que estudiar los videos que se proponen referente a los recursos en el entorno Moodle. ¿A qué recursos hago mención? Recursos de archivo, recursos de URL, recursos de páginas, recursos de libro, pero también piensen que ya ustedes vienen con una trayectoria como estudiantes en el diploma utilizando la plataforma Moodle. Los profesores, seguramente, y estoy convencido, han utilizado esos recursos. Discusiones asincrónicas. ¿Qué puedes utilizar para las discusiones asincrónicas? Trabajar con foro, trabajar con chat, trabajar con wiki, para hacer evaluaciones formativas, los cuestionarios, las auto evaluaciones, para hacer investigaciones y trabajos independientes, para proyectos colaborativos. Bien. Y después te oriento qué puedes hacer en las tareas presenciales. Recuerden que esta modalidad integra esos dos componentes. En este caso, como lo que nosotros podemos desarrollar y evaluar como profesor es el componente en línea, sincrónico, asincrónico o a distancia, yo no les estoy pidiendo que cuando ustedes preparen el curso tengan que declarar las actividades presenciales. Sencillamente solo actividades en línea y a distancia. Sin embargo, es importante que les dé también cuáles son tareas que en la presencialidad puede desarrollar el estudiante. Ahora, fíjense que aquí se habla de un equilibrio, trabajar un equilibrio en elegir el formato y la selección y diseño de las actividades. Entonces, aquí les establezco que comience por una comprensión clara sobre los objetivos aprendizaje. Cuando ustedes desarrollaron didáctica, pudieron interpretar que lo más importante, el componente rector es el objetivo. Por lo tanto, si usted va a pensar su curso, lo primero que tiene que pensar es, además del tema de su curso, cuál va a ser el objetivo que usted va a proponer. Las necesidades que tienen los estudiantes. Estamos hablando del contenido que usted, disculpen, del diagnóstico, de establecer el conocimiento de qué sabe su estudiante, qué necesidades tiene en el orden no sólo cognoscitivo, sino afectivo, motivacional, tecnológico. Entrega del contenido. ¿Cómo usted propone que va a evaluar ese contenido que usted está proponiendo? Fíjense que este esta evaluación no es la evaluación ni formativa ni sumativa, sino que usted va a evaluar el contenido que usted va a proponer, cómo usted lo va a digitalizar para que este no pierda calidad y cómo usted puede establecerlo, conferencias, lecturas, materiales complementarios. Correcto. Entonces, todos los aspectos que aquí están declarados tienen que ver con seleccionar el diseño de las actividades y por qué elegir ese formato híbrido. En la sección anterior se hablaba de un 75 presencial o un 75 híbrido, un 25 presencial. Usted lo puede pensar, lo puede analizar. Correcto. Tercero, ¿qué vamos ahora? Abordar la planificación detallada. Y fíjense que aquí en la planificación detallada les expongo un grupo de aspectos desde los contenidos como usted va a abordar, cómo usted debe establecer los fundamentos para el desarrollo de una unidad semipresencial que también se reconoce como aprendizaje combinado y el rol de el docente. Bien, ahora fíjense, todos los aspectos que están aquí en este primer componente relacionado con esta guía de estudio les va a permitir a ustedes autoprepararse. Usted tiene que leerlo, analizarlo, consultar otras bibliografías además de las que sean compartidas para que usted pueda obtener mayor información, mayor conocimiento. Y posteriormente usted tiene entonces aquí tiene dos actividades que usted debe desarrollar previo a ir trabajando en el desarrollo del ejercicio final. Fíjense, usted tiene aquí primero recursos de videos tutoriales. ¿Por qué estos recursos? Porque si usted tiene dificultades para organizar su sitio, crear su sitio, aquí tiene videos sobre creación del curso, explicación de la creación, creación de un curso en mil aulas y sitio en mil aulas creación de un curso de la administración. Después usted tiene actividades y aquí hay un primer video donde hablo de la clase combinada en la educación superior y aquí hay un foro cómo propones que puedes utilizar de forma creativa el uso en el entorno mil aulas el uso del entorno mil aulas para mediar para mediante Moodle desarrollar la modalidad combinada. Fíjense que todo lo que está descrito en la guía correcto en la guía los va a orientar ustedes para desarrollar este foro y este video es clave para el foro. Segundo usted tiene una tarea esta tarea va relacionada con el ejercicio final diseño una experiencia de aprendizaje híbrido y yo le pido que usted elija un tema desarrolle el plan de la lección y para eso usted establezca objetivos componentes en línea describa una actividad o recurso que se completará ante la sesión en persona antes de la sesión en persona podría ser inclusive le digo podría ser una videoconferencia podría ser otro recurso componente presencial describa una actividad interactiva en el aula que se basa en el componente en línea integración de tecnología explique cómo usaría las funciones de Moodle en Moodle como foro cuestionario wiki o bases de datos evaluación diseña una evaluación formativa y mecanismo de retroalimentación describa esos mecanismos entonces directrices para el envío de este documento este documento que está aquí usted tiene que subirlo a la plataforma en un documento web debe estar entre mil a mil quinientas palabras en su desarrollo incluya cualquier referencia asegúrese de que su plan sea originario y práctico en los criterios de evaluación su trabajo será evaluado en función de la rúbrica de evaluación que analizará los siguientes indicadores claridad de objetivos la creatividad y practicidad en las actividades en líneas presenciales el uso efectivo de Moodle y la profundidad en la reflexión todo lo que usted está haciendo aquí estimado participante del diplomado en este ejercicio no es otra cosa que planificar organizar y planificar un curso y después usted tiene aquí recursos multimedia y de lectura tiene dos recursos que se los recomiendo que los consulten los visiten y tienen aquí videos que los enseña a usted a crear los recursos para trabajar en su sitio por ejemplo aquí usted tiene la posibilidad de cómo presentar actividades en Moodle tiene aquí cómo ajustar su perfil en el curso de sitio tiene aquí cómo agregar recursos de archivo arrastrar y soltar recursos de etiqueta cómo elaborar una actividad de consulta cómo hacer una actividad de chat cómo crear un foro cómo diseñar una actividad de tarea mire con estas actividades que están aquí usted cuando vea los videos se tiene que ir a su curso y organizar desarrollar esas actividades primero para crear experiencia y después para usted organizar su curso desarrollar la actividad final que usted va a trabajar por lo tanto cuando usted va a finalizar este módulo entonces aquí tiene la rúbrica para el ejercicio final cuando usted abre esta rúbrica por favor lea la columna esta columna que dice bien ven aquí esta columna está regular bien y muy bien esta actividad final vale 50 puntos y aquí le dice lo que usted tiene que hacer aquí le dice lo que usted tiene que hacer para desarrollar la actividad final no es más que planificar en el sitio de mil aulas en su curso una un el desarrollo de una de un curso o de una o de una unidad de un curso yo le propondría que usted pueda desarrollar un curso y fíjense que en este tema número 2 en este tema número 2 usted se entrena ya cuando usted se entrena aquí entonces usted va a desarrollar ese curso esas son las orientaciones que puedo darle ante cualquier duda por favor ustedes tienen la posibilidad de escribir al foro y si siguen existiendo dudas yo también les compartiré nuevas orientaciones y nuevas reflexiones que los puedan orientar reitero y con esto cierro tema 2 usted tiene un una guía de estudio esa guía de estudio lo prepara para usted hacer el ejercicio final que es a partir de desarrollar un curso en el sitio de mil aulas usted pueda plantear su tema y pueda plantear el objetivo y dentro del sitio usted pueda trabajar con recursos y actividades como se presentan en estos videos donde yo les muestro cómo trabajar correcto si usted tiene duda en cómo crear su sitio recuerde que aquí tiene un grupo de videos tutoriales actualizados sobre el sitio de mil aulas les deseo éxito y reitero estoy atento a cualquier consulta que ustedes necesiten o aclaración que necesiten ante una duda no duden en hacerlo muchas gracias y les deseo éxito en el trabajo que están desarrollando las necesites también con suscríbete